El presidente Andrés Manuel López Obrador, y este es un tema que vamos a abordar con el abogado César Gutiérrez Priego y con el sensei Ramiro Padilla Tondo, se refirió al caso de El Nimi, el personaje señalado de ser el pistolero principal de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en Sinaloa, quien habría sido arrestado hace unos días por allá en Culiacán. Y es que un juez federal le ha otorgado un amparo. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento en la mañanera. El dedazo, la cargada, todo eso. Entonces apenas y están cambiando las cosas. Entonces, pues, si ahora el Poder Judicial, que está prácticamente secuestrado, tomado por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, pues, está un poco exagerado. Están levitando. Porque eso, pues, ni es constitucional, es antidemocrático, ni lo va a permitir el pueblo. No. Porque eso, pues, no es que se está prácticamente secuestrado, no es que se está prácticamente secuestrando. Pero, pues, no es que se está prácticamente secuestrado. a cumplir a rajatabla la ley. Se va sobre lo que dice la ley sobre la justicia, y ese es un problema grave que tenemos, pero en esta ocasión sí tengo que estar de acuerdo en que la ley de amparo, el artículo veintidós constitucional son muy claros. La juez tenía que conceder forzosamente la suspensión provisional. Por supuesto que veremos, viene una segunda parte de la justicia de amparo que sería la suspensión definitiva, y aquí es donde, obviamente, todos los trámites legales se pueden llevar a cabo. Ahí sí ya nos podríamos dar cuenta si hay un interés personal. Yo en lo personal te lo puedo decir, el trámite es el trámite normal, creo que cualquier abogado te lo podría explicar, que conozca medianamente cómo se maneja el amparo constitucional, y tiene que ver porque la misma constitución te lo dice. El artículo veintidós te habla de casos muy específicos, y en este caso se cumple, y el artículo ciento veintiséis de la ley de amparo lo menciona, incluso cuando hablan de extradición. Entonces, esta sí se la tengo que conceder al poder judicial, porque sí lo dice abiertamente la ley. Y aquí es lo que ya habíamos platicado en alguna ocasión, Vicente. Estos grupos criminales tienen abogados especializados en este tipo de situaciones, que de forma legal, pero siendo una chicana, promueven un amparo por medio del artículo veintidós. Este amparo lo que hace es que obliga a la jueza que conceda una suspensión provisional, porque obviamente no fue firmado por esta persona, pero la misma ley de amparo te dice que puede ser prohibido por terceros o por familiares directos. Entonces, creo que en esta parte sí estamos cayendo en esa chicanada legal que los abogados de este criminal o presunto criminal, porque hasta hay que tener cuidado, no podemos acusarlo todavía, este presunto criminal promovieron el amparo como tal, y por eso es por lo que se concedió la suspensión provisional. Mira, tratan de proteger sus derechos humanos y el debido proceso, que hasta su gator la tienen ahí porque andaban medio crudito, yo creo. Gracias. Este personaje, para que la gente lo pueda entender, cuando pasó el famoso Culiacanazo, allá en octubre del 2019, que ya se escucha muy lejano, fue el que llevó a personal armado y amenazó con matar a la familia de los elementos militares en las dos unidades habitacionales militares que existen allá en Culiacán, Sinaloa, y que por lo cual el presidente de la república tomó la determinación y la decisión de que se liberara Ovidio Guzmán, para que vean el calibre y el tamaño de la persona que estamos hablando, porque él se ha considerado como el cuarto chapito, porque era uno de los asociados más importantes, aparte de ser el jefe de seguridad, y que tenía una relación directa con Iván Archibaldo, que es el hermano mayor y el líder de esta pequeña grupo dentro del cártel del pacífico, conocido como cártel de Sinaloa. Entonces creo que es de suma importancia, ¿no?, el hecho como tal, la detención al grado de que el presidente Joe Biden públicamente reconoce al gobierno mexicano, se ofrecían más de tres millones de dólares por su captura o datos para poder capturarlo, y así mismo esta persona tiene dos solicitudes de extradición o órdenes de presión para con solicitud de extradición. Entonces, bueno, para que la gente pueda ubicar el calibre y el tamaño de la persona de la que estamos hablando, y la capacidad de fuego, no porque lo vean joven, piensen, bueno, pues este muchacho, que no, este muchacho era el que movía a la mayoría de los sicarios que son del cártel de Sinaloa, de la facción de los muchachos o de los chapitos, como se les conoce.